Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece este paquete de medidas que nos ha anunciado de momento el presidente? Bueno, yo creo que hay que tomarse un poco de tiempo para verlo detenidamente, porque en principio ha hecho un anuncio así en esta reunión que ha tenido con el empresariado, pero verdaderamente hasta que no veamos la letra pequeña y que la puedan ver todos los colectivos afectados, no podremos saber exactamente cuál es el alcance. Hombre, en principio, claro, es fundamental que se tomen medidas, porque llevamos ya como tres semanas de retraso con relación a lo que están haciendo otros, a lo que han hecho otros países europeos, y nosotros, claro, pues las medidas, por ejemplo, para atender a las reclamaciones del mundo del transporte, del mundo de la agricultura, la ganadería, la pesca, con relación básicamente al tema de los combustibles, no es algo que tuviera nada que ver con relación al asunto del gas y la electricidad, es algo al margen de eso se podía haber negociado mucho antes y habernos evitado, pues, no sé, estas huelgas y estas manifestaciones que hemos tenido, y sobre todo esa sensación que ha tenido la gente de que el gobierno, pues, no sé, estaba prácticamente sin hacer nada cuando otros gobiernos y otros países europeos y que estaban tomando decisiones, ¿no? De manera que llegan tarde, aunque, evidentemente, si sirven para solventar el problema, pues, bienvenidas son. Pero me da la sensación de que son unas medidas que lo que no tienen es en cuenta el hecho de que, por ejemplo, la situación pudiera complicarse un poco más, porque sabemos que si el precio del petróleo sigue subiendo, cosa que puede suceder perfectamente y, además, hay un problema vinculado con relación al diésel, que es el combustible que consume la inmensa mayoría de los colectivos afectados, desde luego los transportistas, pero también la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, si el precio del diésel sigue subiendo, pues, probablemente, estas medidas que se adoptan ahora se quedan cortas. Entonces, lo que hace falta es una perspectiva un poco más a largo plazo y que, evidentemente, se dé salida a una cuestión que están planteando, por ejemplo, los transportistas que siguen a día de hoy en huelga, que es que lo que no pueden ellos es trabajar a pérdidas, que es básico y es fundamental. Uno no puede salir con su transporte, con su camión y ponerlo en funcionamiento si al final resulta que vas a perder dinero, porque entonces no tiene ningún sentido. En cualquier caso, pues, las medidas tenían que llegar, llegan muy tarde. Vamos a ver la letra pequeña, que siempre viendo la letra pequeña, seguro que salen detalles en los que probablemente no habíamos caído. Señor Vera, acaba usted de dar la clave ahora mismo. En el momento en que los camioneros de la plataforma no han desconvocado la huelga y siguen con sus paros, es señal de que esas promesas de Sánchez, de que el 29 de marzo nos traería la solución a todos nuestros problemas, no eran ciertas. No, ellos tendrán que hacer... Lo que están diciendo es muy claro. Ellos están con unas pérdidas de 50 céntimos. Si les dan 20, pues todavía están perdiendo 30. Por eso están reclamando 60, para que por lo menos efectivamente tengan un pequeño margen con relación a esas otras medidas que el Gobierno está diciendo que sí se van a tomar al nivel legislativo para garantizar que nadie tenga que trabajar a pérdidas. Pero claro, como eso tarda, porque eso es legislación, pues por lo menos los transportistas lo que piden es que garantíceme usted que durante este periodo transitorio yo efectivamente voy a trabajar, pero no voy a perder dinero, porque si pierdo dinero entonces casi mejor me quedo en casa y no pongo en funcionamiento el camión, porque no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues yo no sé si eso está efectivamente ahí contemplado. Me da la sensación de que los pequeños, los autónomos, transportistas que están respaldando ahora esta huelga, ellos sí que están haciendo bien sus cálculos y que llegan a esa conclusión, no porque quieran, como dicen algunos, derribar al Gobierno porque sean ultras o le estén haciendo el juego a Putin, porque a ellos todo esto les importa bastante poco. Lo que les importa es que tienen que trabajar y llevar a su casa algún ingreso para poder vivir y para poder seguir trabajando. Si eso no ocurre, pues entonces es que no le merece la pena seguir trabajando. Así de claro. Y luego está... Perdón, que viva usted hacer alguna interpelación y le dejo. Don Javier. Sí, sí. No, no, siga, siga. No, está el tema clave de los impuestos. Hay una cosa que es que, mire, es ofensiva. Si el Gobierno, por motivo de que los combustibles han subido una barbaridad y por tanto sube también los impuestos que se aplican a los hidrocarburos, suben una barbaridad, caramba, pues hagamos una cosa, por lo menos una cosa temporal y desde luego aplicable a los colectivos que están siendo aceptados particularmente por el diésel. Que es que vamos a bajar los impuestos de una forma que sea razonablemente suficiente para que no tengan que seguir trabajando a pérdidas a esos colectivos, por lo menos en el diésel que se utiliza en la agricultura, en el diésel profesional, en el gasóleo profesional. Eso se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que ya sabemos que, desgraciadamente, a este Gobierno esto de bajar impuestos, pues como que le produce una cierta urticaria o muchísima urticaria. Y entonces sí, cuando se produce la reunión de La Palma con los presidentes autonómicos para que salga o que parezca como que se mueven en algo, efectivamente ahí lo que hacen es decir que sí, que van a bajar los impuestos. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. A eso me quería referir, porque justamente hoy Alberto Núñez Eijo ha dicho, oiga, pero sí en la reunión de La Palma nos vino a decir que bajaría impuestos. Y aquí se toman una serie de medias que ya veremos si son efectivas o no, pero de tocar impuestos, nada. Efectivamente. Y me parece que lo de bajar impuestos es algo que se está haciendo en otros países europeos y es lo más rápido y más eficiente cara a que los diferentes colectivos afectados lo puedan percibir de una forma rápida y clara. Porque todo el tema de la bonificación, de las ayudas, de todo esto, en fin, todo eso puede estar muy bien. Pero sabemos que eso conlleva muchísima burocracia y que eso luego se dilata en el tiempo. Y hay gente que, en fin, estaban esperando ayudas por otras circunstancias derivadas de la pandemia y que a día de hoy todavía no han recibido nada. Bueno, ahí tiene usted el caso, por ejemplo, de los afectados de La Palma, que se han quedado sin casas, muchos de ellos, y que las ayudas que iban a llegar, pues resulta que no llegan. Lo que sí percibe todo el mundo, y por supuesto las familias, que también las familias lo están padeciendo, es que el precio del combustible sea más barato porque el Estado renuncia a ese ingreso extra que está teniendo como consecuencia de este precio abusivo de los combustibles. Bueno, veremos mañana, efectivamente, en qué consiste esa letra pequeña. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues...